Los escucho y miren con quién estamos, con Chiqui Tapia. De casualidad. De casualidad, esto es así, pero es la magia de la televisión, Chiqui. Bueno, sensaciones del sorteo. A nosotros, te anticipo, nos dejó un buen sabor. Sí, la verdad que sí, es una sensación buena, porque siempre que uno mira, o siempre que uno está pendiente en estas etapas donde hay un sorteo en un mundial, con todas las elecciones y todo, lo que vienen desarrollando, uno trata de esquivar siempre algunas denominadas favoritas. En el fondo hay que jugar contra todos, yo creo que hay que pasar la primera etapa, que es la más importante, para poder después ir partido a partido. El sorteo no deja de ser por ahí un poco fuiseante, pero es partido a partido. En los mundiales se potencian todos, son 90, 95 minutos que dura cada partido, hay que pasarlo. ¿Pensabas en la posibilidad de Alemania? Porque era un poco el temor que tenían todos los argentinos. Sí, sí, en primera instancia pensaba Alemania y Holanda, que podían ser dos. ¿No querías a ninguno de los dos? Uno sí, porque compartiendo la zona, si clasifican dos, evidentemente vas pasando para otra etapa o no te va a volver a tocar, que era lo que uno más o menos hacía cuenta, pero contento, la verdad que es un lindo sorteo. Chiqui, el orden nos dejó conformes, ¿está bien mejor jugar primero con Arabia Saudita, como para ir calentando motores? Después los partidos son partidos, está claro, vos lo marcás, pero el orden está bien. El orden creo que está bien, porque también te va marcando que podés ir de menor a mayor. ¿El amistoso con México no se juega? La primera fase. Casualmente hoy en el congreso de Conmebol estaba el presidente de la federación saudí y estábamos hablando de la posibilidad de ver... ¿Él quería? Él quería jugar un amistoso y le digo, ahora vamos a jugar por los puntos. Pará, pará. Bueno, querían ver a Messi, seguro. Sin duda que sí, siempre tienen la esperanza de que vaya Messi a jugar a Arabia. Y bueno, ahora nos tocó, pero acá. ¿Te pasó lo de México? Perdóname, Marce, ¿te pasó lo de México? Porque estaba cerca el amistoso con México, ahora no se puede jugar. Posa que nunca habíamos hablado con México. Nosotros habíamos quedado con Escalón y esperar el sorteo para después ver con quién. Sí sabíamos, bueno, Italia que era inminente y esperar lo de FIFA con el fallo del TAS de Brasil-Argentina. Por eso habíamos decidido no hablar con nadie y esperar. Ahora ya podemos empezar a pensar con quién jugar. Tengo una consulta porque la información que teníamos, no sé si es así, Argentina ya tiene predio acá para trabajar. ¿Es la Universidad de Doha? Sí, sí, la Universidad de Doha. De hecho ha venido parte del staff nuestro que no pudo venir en la visita que hicimos nosotros el año pasado para ponerse a trabajar ya en empezar a condicionar y también que cada uno de cada sector empiece a ver cuáles son las necesidades que tiene, tanto la prensa, el departamento médico, los muchachos de la utilería, la cocina. ¿Hay que poner plata? Siempre hay que poner plata, pero es una plata bien invertida. Creo que los argentinos y todas las argentinas tienen mucha esperanza en esta selección. Nosotros más que nadie y vamos a hacer todo lo posible para que se sientan muy bien y que tengamos un buen mundial. Chiqui, la última para cerrar. ¿Llegan a hablar antes de diciembre de la renovación de Lionel? Digo, para que él esté tranquilo. Ese es un tema personal de él. Nosotros queremos que siempre esté bien. Gracias a Dios en la selección disfruta muchísimo que es muy importante. Y siempre lo vamos a acompañar en toda la decisión. ¿El partido con Brasil es en Doha? Yo te hago la última. Te prometo que es la última. Estuviste en el otro mundial. Había lío, había ruido ahí. ¿Se llega totalmente diferente? Después veremos cómo nos va, pero digo, ¿se llega distinto? Fue un mundial diferente el otro. Tuvimos tres técnicos en una misma eliminatoria. Sampaoli dirigió cuatro partidos de esa eliminatoria. Llegamos al último partido de la última fecha FIFA en zona de repechaje, porque estábamos quinto. Teníamos que jugar contra Ecuador. Tuvimos un partido increíble de Messi que la rompió toda. Tres goles pudimos clasificar directo. No llegamos de la mejor manera. Creo que hoy ya con un trabajo consolidado, con un proyecto de cuatro años y con una selección que sigue creciendo, con un invicto, con una eliminatoria, habiendo ganado la Copa América, la situación es diferente. ¿Podés volver a Doha a jugar con Brasil acá? Vamos a ver, nosotros apelamos el fallo. Después depende de qué dice el TAS de FIFA. Gracias, eh. Bueno.